Bienvenidos a los Meñiques de la Casa Te vamos a decir una verdad, es algo que tú necesitas saber No todos los adultos son buenos y si te incomodan te diremos qué hacer Si alguien se me acerca y me quiere tocar y aunque lo conozca me incomoda Yo le digo no, fuerte digo no y cuento sin miedo lo que me pasó Si alguien se me acerca y me quiere tocar a base de regalos o amenazas Yo le digo no, fuerte digo no y cuento sin miedo lo que me pasó Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo Mi cuerpo solo es mío y si un adulto se pasa lo voy a acusar Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo Mi cuerpo solo es mío y si un adulto se pasa lo voy a acusar ¿Tienes derecho a decir no y apenas puedas? Cuéntale a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, a tu misa o a cualquier adulto de confianza Si alguien se me acerca y me quiere tocar y aunque lo conozca me incomoda Yo le digo no, fuerte digo no y cuento sin miedo lo que me pasó Si alguien se me acerca y me quiere tocar a base de regalos o amenazas Yo le digo no, fuerte digo no y cuento sin miedo lo que me pasó Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo Mi cuerpo solo es mío y si un adulto se pasa lo voy a acusar Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo Mi cuerpo solo es mío y si un adulto se pasa lo voy a acusar Si te gustó este video no te olvides de darnos tu like y suscribirte a nuestro canal Ya que estaremos subiendo muchos videos como este Síguenos en todas nuestras redes sociales para que nos cuentes ¿Cuál fue tu parte favorita o qué otro video te gustaría ver? Nosotros somos... Los Meñiques de la Casa Los Meñiques de la Casa